La iniciativa de que pueda venir la gente gratuitamente, de que se abra la puerta, me parece magnífico. Es que debería haber muchísimas más apuestas como esta. Llevar la música a todos los rincones que más se pueda. No tan solo a la gente que sabe de esto, hay que llevarlo a todo el mundo. Este tipo de programaciones, el hecho de apostar por ellas, viene a normalizar lo que debería ser el uso y la creación de cultura de proximidad. Me ha fascinado. Me pareció un privilegio estar aquí. Es el plan perfecto para estar en el barrio y decir, me voy a ver un concierto, un muy buen concierto. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.